Buenos días, nuevamente establecemos contacto en vivo y en directo desde la Villa Baracuense y le informamos de los principales acontecimientos ocurridos en esta parte del oriente del país. Comienzo comentándoles que trabajadores de la empresa de servicios portuarios del oriente en Baracoa juegan un papel fundamental en la recuperación tras el paso del huracán Matiu. Otras actividades de interés económico forman parte de las misiones de la unidad empresarial de base. Las mercancías destinadas a la recuperación tras el paso de Matiu es epicentro para los trabajadores de la unidad empresarial de base de servicios portuarios en Baracoa. El cumplimiento de los planes es notorio en esta etapa del año. Con el cumplimiento de los planes, con la producción mercantil por encima de los 542 miles de pesos. El cumplimiento de los planes técnicos es el de producción con más de 1.900 toneladas que arribaron por nuestro puerto de Baracoa y tenemos un buen valor al grado bruto de 1,93 miles de pesos. Una escollera que sustituirá el obsoleto buque que descansa en la bahía baracuense es parte del proyecto de protección al puerto que verá la luz en próximos días. Eso va a tener 116 metros de largo con unos 10 metros de ancho y que va a servir de protección a la obra de aquí del puerto de Baracoa durante toda su operación. El dragado de la rada es otro de los trabajos que traerá ventajas para las operaciones portuarias en la primera villa. Va a aumentar nuestra capacidad operacional que hoy está limitada a 600 toneladas y que debe arribar a puerto de Baracoa a embarcaciones de hasta 3.000 toneladas que va a tener ventaja para todo el desarrollo del municipio integralmente. Una bahía que pretende constituirse importante punto de acceso comercial al territorio se coloca en centro de atención para el Estado cubano. Valores naturales y económicos marcharán juntos hacia el desarrollo. Desde Baracoa, Claudia Ortiz Alba y Leandris Noa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Un día como hoy, cuando se cumple un aniversario más del natalicio del guerrillero heroico, en Baracoa se le rinde tributo mediante el trabajo en una de las industrias que abrió sus puertas de manos del Che. Aquel primero de abril de 1963 se convertiría en un suceso memorable para la historia de la primera de las villas cubanas. El guerrillero heroico, en aquel entonces ministro de Industrias, dejaba inaugurada la fábrica de chocolate Rubén Suárez Abella. Hoy los resultados productivos burlan las deficiencias tecnológicas, los estragos tejados por Matthew y dan muestra de los principios inculcados por el Che. En este momento nosotros estamos produciendo en todas las líneas productivas, estamos trabajando en la línea de mezcla seca con la producción del de sabina de chocolate, en la parte de tabletas industriales, con tabletas con leche fantasía. Estamos procesando cacao porque nos permite obtener manteca y cocoa y además las patas para abastecer el Programa Nacional de Chocolatería. Más de 100 trabajadores forman parte de este colectivo, unos en función de mantener la tecnología alemana con más de 50 años, otros construyen con sus propias manos el chocolate que caracteriza a esta región del oriente del país. La mayoría, con experiencia dentro de la industria, siente orgullo por su centro de trabajo. Tengo 35 años de trabajo y me siento orgullosa en el lugar de mis compañeros, de mi centro de trabajo, nunca he tenido otro centro de trabajo, me siento bien. Pienso continuar en ella hasta que llegue la hora de retirarme. El compromiso con el ejemplo que dejó el Che, que fue ese ejemplo para todo el mundo y que además una de las cosas que buscaba mucho eran los niveles productivos con máximos niveles de calidad y con el compromiso de que el hombre llegara, diera todo el potencial que tenía para poder trabajar. Y ese es el objetivo de tanto mío como de los trabajadores que nos acompañan. Una manera de recordar, mediante la eficiencia, a uno de los hombres más trascendentales del siglo XX, al argentino, al cubano, al latinoamericano, que es y será por siempre el Che. Rolvis Yasser y Mabel Teorac Suárez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En el TOA continúan las acciones para la reconstrucción del puente que enlazará los municipios de Moa y Baracoa. El periodista José Ignacio Rodríguez nos amplía. El trabajo no mengua en torno a la construcción del puente sobre el río TOA y como consecuencia el avance es palpable. A pie de obra, los integrantes de la Brigada Cívico-Militar de Rescate y Ayuda Humanitaria Simón Bolívar de Venezuela accionan indistintamente en los apoyos del viaducto. Se hizo la fundición, el vaciado de lo que es el cabezal y el muro del estribo de Baracoa. También se están realizando trabajos en lo que es el apoyo número uno. Se está encofrando lo que es el cabezal de dicho apoyo. En el apoyo número tres se está conformando la plataforma de trabajo para empezar los trabajos de encofrado del cabezal de ese apoyo. Y en el apoyo número cuatro estamos realizando el hincamiento de los pilotes de ese apoyo. Los trabajos de perforación que demandan los pilotes del apoyo número cuatro advierten la proximidad de un fondo rocoso firme, fenómeno muy beneficioso según criterios de Luis Gómez con 40 años de experiencia en la tarea. El terreno es bueno, bueno, es duro, hay que ponerle corazón, amor para poder hacer pilotes. Bueno, la ventaja es que el puente va a quedar bastante fuerte también. Si el terreno es bueno, el puente queda fuerte. Pese a los rigores del trabajo, existe marcada voluntad del colectivo para cumplir la misión planteada. Venimos aquí con esfuerzo y mucha lucha para terminar este puente que es la meta que tenemos. El nuevo puente sobre el río Toa se extenderá a lo largo de 224,8 metros con altura sobre el nivel mínimo del río de 9,8 metros y se prevé su culminación al término del año 2017. Rolando Legra y José Ignacio Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. De esta forma ponemos fin al enlace que se genera desde la primera de las villas cubanas. Tengan todos una excelente jornada.